No se hizo deseo, en una noche de invierno, cuando sufrió que su cuerpo era mucho más que esto, volvamos un lado de fuego, nos olvidamos del tiempo, cada cosa se centra, como nada, lo que no había hecho, esto no es amor, pero es esto, nos pegamos a dejar estas retornadas, desde las piernas, por el desecho, y siendo destruyendo a la bobeña, directamente hacia el infierno, si esto no es amor, pero es esto, si esto no es amor, es esto. Ya no es preciso la noche, para que invierno su pelo, somos algo que ganar, somos el cielo del suelo, si esto no es amor, pero es esto. Y nos pegamos a dejar estas retornadas, desde las piernas, por el desecho, y siendo destruyendo a la bobeña, directamente hacia el infierno, si esto no es amor, es esto, si esto no es amor, es esto. Y nos pegamos a dejar estas retornada, desde las piernas, desde las piernas, por el desecho, y siendo destruyendo a la bobeña, directamente hacia el infierno, si esto no es amor, es esto, si esto no es amor, es esto.